Y dicen que no debo quererte Que solo al pretenderte me causas mucho mal Lo nuestro no puede ser cariño Tan solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte Que no debo buscarte y que no te debo amar Que todo ha sido un imposible Que si hace preferible tenernos que dejar Que digan Que digan lo que quieran Que yo hasta que me muera Te di amar mucho mas Que digan Que digan Al cabo tu me quieres Yo se que prefieres Yo se que prefieres Morir que terminar Y dicen que no debo quererte Que solo al pretenderte me causas mucho mal Lo nuestro no puede ser cariño Tan solo es un capricho Que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte Que no debo buscarte Y que no te debo amar Que todo ha sido un imposible Que si hace preferible tenernos que dejar Que digan Que digan Que digan Que digan Que digan lo que quieran Que yo hasta que me muera Te di amar mucho mas Que digan 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 ¡Gracias!